Hoy los movimientos sociales estamos aquí presentes para decirle a los partidos políticos y a toda la sociedad en general que queremos la reconciliación nacional. Sin importar ideologías, orígenes, corrientes políticas o diferencia alguna, con un único fin, la reconciliación nacional. Los jóvenes queremos un futuro sin guerra. Gracias por la paz, viva la juventud. Cabildos abiertos de jóvenes en todo el país para esta paz profunda y de larga duración. Ustedes los jóvenes le están dando un gran ejemplo al país y son la esperanza de la paz de Colombia. Para los verdes es motivo de mucha alegría que los jóvenes y las jóvenes se echen la paz de Colombia al hombro. Y estamos acá para acompañarnos. A todos los jóvenes de Colombia, gracias. Gracias por inspirarnos, por darnos ejemplo, por no solamente decir y manifestar su compromiso por la paz, sino por construirlo cada día con acciones como esta. Tengo fe en Colombia porque tengo mucha fe en ustedes los jóvenes. La paz de Colombia pasa por la juventud. Han tomado la bandera de la paz, del pluralismo y de la diversidad. Adelante, que nada los detenga. Una sociedad no puede tener más confianza y más esperanza que cuando los jóvenes se empoderan alrededor de un propósito tan noble que percibimos todos los colombianos como es la paz. Aquí hay una gran oportunidad de ustedes de enseñarnos y de construir una verdadera identidad nacional. Que viva la paz para todos los comunianos. Gracias y mil gracias a todos los jóvenes. Son ustedes un ejemplo para quienes asumimos funciones públicas. Mil gracias. Necesitamos más participación juvenil. Como estos escenarios, seguimos apoyando el voto joven, seguimos apoyando la participación juvenil. Que viva la juventud colombiana, que viva la paz. Todos tenemos que ceder en aras a lograr un acuerdo que garantice un futuro para el país. Entonces, en ese sentido, esta iniciativa nos pone a nosotros también, los políticos, la responsabilidad. No solamente de oír a los jóvenes, sino de darle las herramientas para que nos ayuden a construir ese nuevo país. Felicitaciones a los jóvenes. Teniendo en cuenta las diferentes posiciones en torno a la coyuntura de nuestro país, en consecuencia del Acuerdo de Paz, se crea el Pacto Nacional de Jóvenes por la Paz. Este está conformado por las diferentes organizaciones juveniles, políticas y sociales, consolidando un espacio que ha permitido llegar a consensos, con el fin de respaldar una salida negociada del Acuerdo, con observancia del Derecho Internacional Humanitario. Este espacio, como iniciativa juvenil, busca enviar un mensaje de reconciliación nacional y rechaza toda forma de violencia. Dejando a un lado nuestras diferencias, fomentando la máxima pluralidad, diversidad y universalidad. En el marco del respeto como pilar de este gran pacto nacional y como fundamento de la construcción de una mejor Colombia. Colombia es un país joven. El 27% de la población tiene entre 14 y 30 años. No somos ajenos a la realidad política de nuestro país. Hay una serie de problemáticas que enfrentamos día a día. En materia laboral, una abrumadora tasa de desempleo, casi el doble del porcentaje nacional. En materia de educación pública, el déficit de financiación es creciente. La mayoría de jóvenes no cuenta con acceso a la educación de calidad, lo que tiene como resultado la exigencia de oportunidades. Realidad que nos lleva a comprometernos de forma activa para lograr un mejor país. Jóvenes de diferentes latitudes políticas, culturales y geográficas, hemos padecido el flagelo de un conflicto armado que nadie nos consultó. Tomamos la decisión de no retornar a la guerra, de defender la vida y construir la paz como derecho y anhelo de toda la nación. Las juventudes colombianas desempeñamos un papel importante como generación en la búsqueda de una transformación social y política en el país. Buscamos incentivar buenas prácticas en el escenario social y en el ejercicio político a través de un debate con argumentos y respeto. Somos quienes construirán la paz y la reconciliación y en este contexto de diálogo cumpliremos con el papel protagónico que la historia nos ha encomendado. Ser la generación que asuma como bandera la renovación e inclusión que necesita Colombia. Por lo anterior, llamamos al país, al gobierno y a las FARC-EP a sostener de manera indefinida el cese al fuego bilateral en respeto a los pilares de democracia de nuestro país. Igualmente, solicitamos al gobierno y al ELN a considerar replicar esta medida. Con ello, propiciar un mejor ambiente, mayor disposición y garantías para preservar la vida de miles de ciudadanos. Y al mismo tiempo, apoyar el proceso de culminación de los acuerdos y a la construcción de un país en paz. De igual manera, deseamos que el nuevo acuerdo alcanzado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional incluya las opiniones de todos, los sectores sociales y políticos. Y asimismo, hacemos un llamado a la sociedad civil para proteger lo avanzado, en las conversaciones para alcanzar la paz y lograr un acuerdo antes de iniciar el debate de las próximas elecciones presidenciales. Invitamos a LIS Territorios Colombianos a crear iniciativas o agendas conjuntas para que aporten a la construcción de la paz y la sociedad como proyecto de país. Los jóvenes del País Unido, sin importar ideologías, orígenes, corrientes políticas o diferencia alguna, con un único fin, la reconciliación nacional. Por eso, los jóvenes decimos ahora... ¡No más con la organización! ¡Somos jóvenes de paz y reconciliación! Para nosotros es muy importante que el Acuerdo de Paz incluya el fortalecimiento de los derechos sociales de las mujeres, de los indígenas, de los campesinos y, por supuesto, de los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!